¿Qué tanto me ves? Te estaba buscando. Me dijeron que estabas aquí con unos amigos. ¿Para qué? ¿No creo que necesites nada de mí? Ah, ¿ya fue tu capataz con el chisme de que me traje a Luisa? Pues sí, por eso estoy aquí. ¿Y vas a decirme que no puedo tomar decisiones sobre mi hacienda? No, 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 acaso, no, al contrario. El capataz cometió un error. Sí, así es. Más bien yo lo cometí por no haberles dicho que tú ya estabas en la hacienda. Verás, yo tenía planeado hacerte una comida de bienvenida y que todos te recibieran como te mereces. Pero es que llegaste antes y ya fue posible. Pero no te preocupes. Llamé a avisarle a todo el mundo que estás aquí y les dejé bien claro quién eres para que te traten como te mereces. Ya veo. ¿Quieres decir que tú que eres el mandamás aquí ya les pediste a los demás que me traten como si fuera la dueña de estas tierras? ¿Por qué siempre te empeñas en pensar lo peor de mí? Es más, sabiendo que Luisa es tu amiga, también vine a decirte algo. En la asociación de exportadores de algodón que yo presido se va a ir la asistente de Norberto. Yo sé que Luisa es muy trabajadora y que es inteligente, así que pensé que tal vez te gustaría que ese puesto se lo diera a tu amiga. Luisa siempre ha tenido deseos de superarse y yo la apoyo, pero no me vengas a mí a hacer ningún favor. Si te interesa ayudarla, háblalo directamente con ella. Bueno, si no te interesa, puedo buscar a alguien más. ¡No, ya va! Patrón, ¿se le ofrece algo? Si estoy aquí es porque... Sí, sí, lo sé, lo sé. Porque acá se lo decía. Los dejo para que se sigan divertiendo. ¿Pasa algo? Es que no soporto, Esteban. Los dejo para que se sigan prendiendo. Gracias.